Bueno, les vengo a hablar de coronavirus, pero no voy a hablar de coronavirus como ustedes ya lo han escuchado. Yo no les vengo a hablar de que se tienen que lavar las manos, que el tapabocas, que una cosa, que la otra, porque si ya lo han explicado en muchas oportunidades, el que quiera hacer caso lo hace, el que quiere ser un irresponsable también lo va a hacer, así le digan 500 mil veces más. Yo no sé si esto es un ordenamiento mundial, yo no sé si las grandes potencias se están cuadrando y lógicamente dejando a un lado a las personas indefensas. Realmente no lo conozco. No sé si hay conspiración. Eso tampoco lo conozco. Si Nostradamus lo predijo o no, si tiene que ver con una religión o la otra, nada de eso. Lo que sí tengo claro es que este coronavirus nos está demostrando que el día que suceda, y ojalá no sea este algo delicado en el mundo, aquí no va a importar si usted es rico o es pobre, si es negro o es blanco, y no va a importar tampoco si es un niño, si es un joven o es una persona ya adulta. Y peor aún, no va a importar si usted es heterosexual o es gay, nada de eso importa. El que llega, llega. Por lo tanto, no se apeguen tanto a situaciones que en el fondo no los va a salvar absolutamente de nada. Cuando llega, llega. No critiquen al que es religioso, no critiquen al que cree en la católica, o al que cree en el papa, o al que cree en el pastor de la iglesia. No, cada cual con sus propias creencias, cada cual en su película. Somos iguales. Al final, somos iguales. Y un virus como este nos demuestra que somos iguales. No importa si eres un actor de cine o eres un actor que trabaja en la calle. No importa si eres un político reconocido o simplemente es una persona que quiere trabajar por los derechos de los demás. Aquí no importa absolutamente nada. Solamente les digo a aquellas personas, como me lo manifestaron en estos días, Ah, pero es que aquí lo único perjudicado son las personas adultas, los ancianos. Un país que no respeta y que no cuida a sus ancianos. Un país o un mundo que no cuida y no respeta a los niños y a los ancianos. Difícilmente se puede sostener. Demostré, bueno, esta oportunidad que sí se puede. Pero recalco, este video es para demostrarte que no importa quién seas, porque al final también te puede llegar. Un abrazo.